Cómo es que Dios nos hereda Para empezar tenemos que saber esto Somos hijos con herencia Desde el momento que eres hijo eres heredero Ese tipo de heredero se llama heredero forzoso Después existen los herederos voluntarios Son aquellos que el difunto va a designarle algo específico Pero si no lo designa Si no hay de esos herederos voluntarios Todo habrá de pertenecer al heredero forzoso Por ejemplo un heredero voluntario puede ser tu hermano Tú puedes decir yo le dejo la finca de café a mi hermano Ok Pero si no dejas dicho nada No hay nada para tu hermano Porque no es un heredero que forzoso Pero dice la Biblia que nosotros somos herederos de Dios Coherederos con Cristo Jesús Amén Entonces somos hijos con herencia Romanos 8.16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Y si hijos también que Pongan atención Y si hijos también Di fuerte también Ahora di conmigo soy hijo Y también Heredero Luego dice heredero de Dios Y coheredero Con Cristo Jesús Quiere decir Que la herencia Otorgada Si En este caso sería En vida Porque Dios no muere Ni habrá de morir A Jesús También te es otorgada A ti Porque eres Coheredero Con él Si es que padecemos Juntamente con él Es decir Si demostramos Que de verdad Somos hijos de él Para que juntamente con él Seamos que Glorificados Después de que Dios Te da la vida Lo único que tiene para ti Son sus promesas Y lo único que pide de ti Es que las creas No te escuché Entonces Dáselo a él Lo que quiero Desarrollar hoy Por el Espíritu Santo Es que La herencia Que Dios nos ha dejado Son sus Promesas Porque estas No caducan Son eternas No hay manera De que te las roben Solo habría De que la Menosprecies Y la sedas Como Esaú Menospreció La herencia Más importante Que su padre Le habría de dar Que era Bendecirlo Nosotros tomamos Las bendiciones Como Dios me bendijo Con esta taza de té No, no, no Dios te bendijo Con su bendición Y no sabemos Nosotros De que estamos Hablando Que Dios te bendiga Somos muy Lights Para usar el asunto De las bendiciones Pero cuando un padre Pone sus manos Sobre sus hijos Y les dices Hijo Yo te bendigo Eso debería De provocar Toda una Vida Llena de Bendiciones Me estoy explicando Acá Y lo que Dios Nos ha heredado Es su bendición Simplemente Si Dios Se apareciera En este escenario Y dijera Solo vine a hacer Algo hoy Tranquilos Los bendigo Y se desaparece Con eso Debería bastarnos Para pensar Hablar Actuar Y reaccionar Como bendecidos Que ya somos En Cristo Jesús Nuestra herencia Hebreos Capítulo 6 Verso 11 Dice Pero deseamos Que cada uno De vosotros Muestre la misma Solicitud Hasta el fin Para plena Certeza De la esperanza A fin De que No os hagáis Perezosos Sino Imitadores De aquellos De aquellos Que por la fe Ojo Y la paciencia Que dice Heredan las Promesas Que es lo que Heredamos Que es lo que Heredamos Promesas Deja de dudar Cuando salgas A trabajar Si vas A ser Bendecido En tu Trabajo Porque Dios Ha prometido Bendecir El trabajo De tus Manos Punto Deja de estar Dudando Si a tus Hijos Al fin Le va A ir Bien O mal Porque Están Viviendo Una etapa Oscura En su Vida Son Bendecidos Si los Que no Éramos Hijos De Justos Es decir De Justificados En Cristo Jesús Dios Tuvo Misericordia De Nosotros ¿Cómo No va A tener Misericordia De Un Hijo De Alguien Que Ya Fue Justificado Por La Fe En Cristo Jesús Es Nuestra Herencia Ahora Con fe Y paciencia Se heredan Dichas Promesas Pero pongan Atención Acá Porque Hay dos Maneras De Verlo Con fe Y paciencia Recibo Esa Herencia De Promesas Y Bendición O También Con fe Y paciencia Traslado La Herencia De Bendición ¿Cómo Quisiera Explicar Esto Cuando Dios Nos Ha Hecho Promesas Muchos De Ustedes Con Respeto Se Comportan Tratando De Buscar Una Una Bendición Como Quien Dice Una Herencia De Una Bendición Específica Como Tal Lo Cuidado Cuidado Te Pasas De Un Heredero Forzoso A Un Heredero Voluntario Es decir No Te Asignan Como Tal Todas Te Las Reparten No Se Si Me Expliquen Esto Un Día Voy a Desarrollar Más Este Término En Lugar De Ver Todas Las Bendiciones Y Herencia De Promesas Que Ya Están Escritas Andas Viendo Por Todos Lados Quien Te Da Una Palabra Específica Porque Simple Y Sencillamente No Has Desarrollado La Conciencia De Que Bendecido Ya Estás Y Menospreciamos La Bendición Del Señor Al Tratar De Buscar Tantas Cosas Específicas En Lugar De Saber Que Lo Que Hagas Prospera Porque Estás Bendecido Entonces Estás No Sé Si Abrir Este Negocio O Abrir El Otro El Que Más Te Guste Pero Es Que Quiero Escuchar La Voz De Dios Ya Empezamos Porque No Empezas Uno De Los Dos El Que Más Te Guste Como Un Bendecido Teniendo La Plena Confianza Y Seguridad Que Dios Lo Va A Bendecir El Negocio No Es Lo Bendecido Sos Vos Está Bien Nosotros Podemos Ir A Tu Negocio Pastor Venga Orar Por Mi Negocio Y A Bendecirlo O sea Que No Está Bendecido Todavía El Negocio Ya Está Porque Tú Eres Bendecido Por Dios Y Tú Eres El Heredero De Las Promesas No Sé Si A Ti Te Basta Que Dios Haga Una Promesa O Tienes Que Pedir Muchas Otras Cosas Más No Digo Que No Pidas Algo En Especial Señor Quiero Mi Casita La Quiero Así La Quiero De 700 Pisos Para Arriba Que Señor Como A vos Te Guste Total Es Tu Casa No 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 Se Si Me Explico La Quiero Color Verde Morado Dale Sigan poniendo Atención Trece Porque Cuando Dios Hizo La Promesa ¿Cuál era el Doce? Pegado al Trece Para que No le Pierdan El Hilo A fin De que No os Hagáis Perezosos Sino Imitadores De Aquellos Que Por La Fe Y La Paciencia Heredan Las ¿Qué? Porque Cuando Dios Hizo La Cuando Dios Hizo La Promesa A Abraham No Pudiendo Jurar Pero Si es Tu Promesa ¿Por qué? Jura Jura Por tus Dudas No Jura Por Falta De Fidelidad De Él Pero Nadie Necesitaría Jurar A no Ser Que La Otra Persona Esté Dudando No Sé Si Me Explico Es Eso Que Es Lo Mismo Yo Necesito Mi Séptima Confirmación De La Palabra Que Recibí Porque Sete Es El Número Perfecto Ya Pasé Por El Tres Que Es Por La Trinidad El Siete Es El Número Perfecto Pero Entonces Como Es Una Empresa Doce Confirmaciones Porque Doce Es Número De Organización Si Aquí Está La Promesa Te La Voy A Leer Porque Cuando Dios Hizo La Promesa Abraham No Pudiendo Jurar Por Otro Mayor Porque No Existe Juró Por Sí Mismo Diciendo Te Bendeciré De Cierto Te Adáselo Más Fuerte Al Dios Te Bendeciré Con Abundancia Y Te Multiplicaré Grandemente